Hola, 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 espero que se encuentren super bien, ya feliz por traerles otro videito En esta ocasión algo bastante diferente ya, más bien algo que jamás había visto en el canal Ay, no se acomoda mi burbuy Bueno, algo que jamás había visto en el canal Y se me ocurrió esta idea simplemente porque un día vi en el corte que tenía un montón de peluches y dije Un ASMR con peluches, espero les guste y les voy a mostrar algunos de los peluches que tengo Y voy a hacer scratching, no se como se pronuncia esa cosa Que es pues unido con la tela así Se me ocurrió super bien hacer eso con los peluches porque son muy suaves Así que haremos eso hoy Vamos a comenzar a mostrarles los peluches y Y, ajá, hacer soniditos Voy a irlos mostrando como... aquí tengo un montón de peluches Amo los peluches Estos no son todos los que tengo pero no los quiero sacar todos porque los tengo en una caja Ya saben, como siempre guardados Y no me acuerdo donde dejé esa caja así que está que los que tenía más a la mano Primero tenemos este de aquí Este de aquí que es un peluche durmiendo Va bastante bien con locación La verdad lo ves y te causa sueño O sea, realmente te logra causar la sensación de sueño Por el hecho de que se ve que está descansando profundamente o que está a punto de dormir Así como tú Tú hoy, tú hoy, tú hoy, tú hoy Lo mismo Tiene aquí su almohadita Bastante suave Con encaje alrededor La tela es como lisa Pero a la vez es muy cómoda La nariz y los ojos como cualquier peluche es un poco Baje un poco el micro para no golpearlo Un poco dura Los ojos se ven adormilados Como les digo Ya moví el micro como 5 mil veces Pero es que siento que está muy alto Y no, se ve mi cara Pero ya, no voy a dejar así porque no hay de otra Tiene colores Claritos Acá tiene el típico de este de un mamiloco Con sus botones Está súper lindo Tiene en su gorrito El típico este de un gorro de dormir Pasemos el típico de este de un gorro de dormir Vamos al siguiente El siguiente Este es de mi hermanito Me lo prestó Pero yo se lo regalé Es un... Hoy está muy pesado Un control de Xbox gigante Este básicamente Este básicamente Este básicamente Es para que tú te desagres más Y te recargues aquí Está muy cómodo La verdad es súper suave Lo que yo siento que está mal diseñado Es esto Es esto No sé el control Nada Las manijitas del control Porque pues Puede llegar a estorbar Para que te acuestes Pero está súper bien diseñado Tiene todos los detalles De un control de Xbox Esto Es más Es como práctico Y lo mismo es pues Claramente suave Por acá El control Los botones Que también se siente como Igual suaves Pero de un poco Un material diferente Un poco diferente No me entendí De un material Un poco diferente Al resto del cojín Ah porque este no es un peluche Como tal Bueno no sé si cuenta Como peluche o no Pero Es un cojín para dormir Pero es un peluche Porque tiene forma de algo Bueno tiene las teclas El logo de Xbox Esto de aquí Y el menú Está increíble Pasemos al siguiente Este es uno de mis favoritos Me lo regaló mi mamá El día de mi cumpleaños Y yo lo amo Este conejito De verdad Ojalá Podrían tocarla Es un cojín De esos Suavecito 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 Este de igual manera Puede servir como Para Para el cuello Aunque a mi casi No me gusta usarlo Solamente para decorar La cama Porque No quiero que se manche Porque es muy difícil Lavarlo Pero en verdad El material Es tan Como tipo Es Crunchy Ah no Escuche Escuche Vean Además Está súper lindo Vean Aquí tiene Cociditas Su nariz Y tiene forma De corazón Un corazón Un corazón Un corazón Pasemos al siguiente Este es de mi graduación De primaria Es un búho De graduado Eso ya está súper Mal tratado Vean Es como de lona El gorrito Por acá los ojos Son de tela Masurita Igual que la pancita Y tiene esta textura Igual Esto es bordado Y es también Muy suave No sé No sé si eso fue relajante O no Pasemos al siguiente Como siguiente Tengo esta muñequita Que es Una muñeca Pero La quería mostrar Porque es suave O sea Esta muñequita Soy yo Bueno O sea No soy yo Claramente Pero mi mamá Me la regaló ¿Por qué? Porque el parecido Entre esta muñeca Y mi yo De pequeña Es enorme Y la quiero mucho Aunque está muy mal tratada Pero es porque Ya tengo Desde que iba Al kinder Quizás Se me figura Coraline Que tenía su muñeca En versión chiquita Igual Yo Es que de verdad Es idéntica A mi Idéntica Siempre me peinaba El kinder Con una colita Así tal cual Como estaba Y así la tengo Nunca la he despeinado Así venía Con una colita Claramente Pues es una muñeca De hace tiempo Así que no está tan bien hecha Pero así me iba Con una colita El flequito también está mal tratado Pero toda la vida He tenido fleco Ahorita ya me lo dejé crecer Por la Bueno Es una gran historia Pero no me dicen Que cuento cosas Que ni siquiera El chiste es que De chiquita Yo he tenido fleco Siempre Así que Esta muñeca Lo tenía Claramente más bonito Ahorita ya se le hizo Como un techo Pero es Idéntica a mi El color de piel Todo Todo La naricita Así la tenía Yo cuando era chiquita Y los ojos también Muy chiquitos Es La amo siempre La amo Adentro Es esos Peluchitos Que tienen como Bolitas Parecen un saquito De arroz O algo así Y bueno Este es Adri chiquita Le falta su playerita Pero la gané Para ponérsela A mis peluches De esquizo Porque le quedó Entonces Ahí la tengo En el armario De mis esquizo Ahorita los voy a mostrar Obviamente no pueden faltar Porque también son peluches Después tengo Esta vaquita Que También es uno De mis peluches Más importantes De mi vida Porque amo Las vacas Cualquier persona Normal Amo los perritos Amo los gatos Amo tal Amo las vacas Voy a llorar Me causan tanta Ternura No sé Verlas ahí Comiendo pastito El hecho De que Hay gente Que Que las maltrata Para poder tomar De su leche No Las vacas No tienen El valor Que deberían tener La gente No las valora Son un animal Muy importante Son tan lindas No te hace nada Bueno Hay vacas Que sí Pero porque las molestas Pero Las ves ahí Comiendo pastito Tranquilas Puedes pasar Al lado de ellas Y no te van a hacer nada Bueno Entonces Es que yo Amo Bueno Antes más Ahorita Las quiero Pero el amor Que les tenía yo Antes Es enorme Es una locura Llegué a hacer Una fiesta De vacas Les llegué a hacer Un cumpleaños A esta vaquita Con pastel de vaca Vasos de vaca Globos de vaca Todo de vaca Porque las amaba Con toda mi ser Tenía yo Vacas Vacas Por vaquero Entonces Este peluchito Me lo regalaron Y yo lo amé Porque tenía de todo Menos un peluche De vaca Y es tan linda Vean Está súper bien Echidito Su pelito Parece de vaca Tiene los cuernitos Así bien lindos Las orejitas También como una vaquita Me encanta Que sea así Manchadita Porque también Las vaquitas Tienen una oreja Diferente color Es que Con mi opresión A las vacas Se me figura Bueno Siento que soy De la serie De una abogada Con una abogada Extraordinaria Con los delfines Y ballenas Así igual Con las vacas No sé si han visto La serie Si no la han visto No sé qué esperan Está hermosa El chiste Es que Mi obsesión Es igual Pero con las vaquitas No Eso también Es de estas Que tienen Bueno no toda Pero acá en el robito Eso siempre me dio risa Parecía un bebé cagado Porque acá tiene como No más en la colita Como El material Que les dije Como bolitas Lo demás es peluche Solo acá tiene Esas bolitas Bueno Pasemos A otros más Pasemos con los osos Como tal El típico peluche Tengo este Que lo compro Ay se rompió O si no estaba Este es nuevo Bueno no tan nuevo Pero Si Lo compré para mi La usura De prepa Para mi graduación Porque Estaban vendiendo Estos ositos Que venían con la Doga de graduado Así en Mini osito Entonces yo se la quité Para ponérmelo A mi wolf Y llevármelo Como en vez de este oso El wolf Sánchez Con Traje de graduado Y pues Esa es la historia De este peluche Pero no No se porque se rompió Ni siquiera lo uso Lo tengo ahí Como adorno En mi cuarto Quizás mi perrito Lo rompió Tiene los ojitos Así Muy lindos La verdad Vean Y como les digo Es el típico Peluchito De oso Es un poco duro No es tan suave Como los otros Por acá tengo otro Que también es parte De mi infancia Este es Un oso trans Porque era Se supone Que era Varón Porque tenía Un traje De misionario Era un oso Millonario Tenían las bolsas Billetes Y así Un sombrero De misionario Pero yo siempre Que se tenía Una osita Una osita Mujer Y le empecé A poner Ropa De niña Y así Claro La ropa No tiene género Pero Hace tiempo Pues Para mi Era ropa De niña Así que Por eso Mi familia Me empezó A decir Que era un oso Trans O decían Ay quita Ese oso De aquí Eso es Niño Y tú de aquí Es poner de niña Pero era A mi Yo quería Tener una Osa Niña Ahí Todavía la tengo Con su vestidito Qué linda Que puedo Ser feliz Y pues También es un típico Uso Este lo tengo Es hace un montón Y pues La ropita Es No tan suave Se le puede Quitar Está bastante Mal tratado Porque Ya tiene tiempo La parte del zapato Es como De cuero Esto es suave Y pues Un oso Ya casi Terminamos Como siguiente Tengo a Shark Y a Fiona Todos mal tratados Todo esto Es en mi infancia Que sí que No esperen mucho Estos No sé La historia De estos Solamente Sé que los tengo Ahí hace Mucho tiempo Y ya Pero Están así Las orejitas Típicas De Shrek Todo Todo esto Es absolutamente De tela La ropa La ropa Cualquier detallito Todo es de tela Y da Esos aires Como de Shrek Por lo mismo El material Con el que Está hecho Fiona es igual Todo hasta el cabello De tela Su vestido Igual Está un poquito Raja En la cara Media curiosita Pero bueno Pasemos A los Últimos Pero no Menos Importantes Mis Esquizo Que ya lo sabemos Traen Otros Videos Por el momento Ah No son Originales Claramente Como se puede ver Porque no sé En dónde Conseguí Los Originales Y no quería Que me estafaran Esto lo dije En un live Y Pues Aja Mejor Compré Lo Típico Lo que Toda La mayoría Compra En shopping Este Si se ve Muy falso Este Se ve Real Un poquito Bueno Sus zapatitos Estos 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 Me encantan Obviamente No venía Con la rompa Yo la compré Aparte Esta Yo se la hice Este Este Lo compré Y este Yo también Se la hice Bueno Aunque No es necesario Decirlo Se puede notar Está Mal hecho Pero Se intentó El otro Suburrito otro que me encanta, también lo compré en Shopee su jumper y pues bueno, esos son todos los peluches que tengo aquí díganme si les gustó si quisieron una segunda parte segunda, 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 segunda no sé yo, es que no me sirve un audífono y para colmo estoy grabando en los oídos porque siento que es lo más relajante pero ahora los entiendo cuando me dicen porque hiciste un video que se escucharon los dos lados y solo me sirve un audífono lo siento, ya lo entendí, la frustración porque estoy haciendo el video y ni siquiera sé de este lado cómo se escuchan los sonidos porque no escucho nada, de este lado sí pero de este lado no suerte de los que tienen audífonos que sí sirven ambos lados déjanme si quieren otro video igual y yo sacaré los peluches más que tengo guardados y ahora sí gracias por ver el video que tengas lindo día linda tarde o linda noche bye bye te quiero los saludos son para lo único que tienen que hacer es suscribirse y activar las notificaciones para que sean los primeros en llegar y así alcancen un saludo porque claramente no puedo saludar a todos pero siempre trato de saludar a la mayoría posible muchas gracias por ver el video y nos vemos en el próximo video bye bye, gracias por ver gracias gracias gracias